Vaya niña Lidia, dígame usted qué le pareció la pareja número 2, la pareja hermano Gómez sería usted, de los hermanos Gómez, qué le pareció niña Lidia Con todo lo que no me diga sin comentarios Acuérdate de los recuerdos que le trajo Bueno, este, apurate que el otro pareja está en cámara Bueno, este, sin comentarios ¿Cuánto le va a dar? Un 7 Un 7 Vaya, 7 Hoy los niños Un 7 No molesten que me escondí para que no me vieran Me escondí para que no me vieran Me escondí para que no me vieran Vaya, ya Lidia Este, entonces 7 Y ya sin comentarios Sin comentarios Vaya Entonces, niña sirena ¿Qué? A ver qué hicieron Niña sirena Está difícil la delincuencia Bueno, a mí me gustó el baile Y me gustó porque ¿Y el micrófono usted? Ay, este chingrute no sirve Este chingrute no sirve El que está apagado ahora el día ¿Y por qué lo tienen? A ver, por qué Vaya Pues a mí me gustó bien Como lo hicieron Eh, me gustó porque Lo hizo chistoso, aromático Y este Y Norlita pues Lo hizo bonito Así es de que yo le doy Un 9 ¡Nueve! ¡Bravo! ¿No sabe lo que pasa uno? Claro La pareja de los cómics Eh Siguiente Juez Mr. Ball ¿Aló? Dijo Juluno No, la verdad es que sí Este Se hicieron haber desatado Pero Cayeron en la monotonía ¿Mismo paso? Ajá, cabal Y este Allí como que Le faltó un poquito más De cintura Bueno A Armando De por ti le faltó ¿De dónde va? ¿De dónde? Cabal Es que se confunde con la panza Sí Pero Sí Le faltó un poquito más De que se soltara Si Armando Hubiera soltado el cabello Hubiera cantado Un 7 Un 7 ¿A quién le faltó? A Armando le faltó Ah, a Armando le faltó Un poquito Ah, bueno Le faltó un poquito de cintura Vaya Entonces para la próxima Ya sabe Póngase una faja Vaya 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 Juan Pululo Bueno Buenas tardes No va a ir Ya está Yo vi que la normita Como que tenía miedo Que le dolieran los pies Por lo que le dije ¿Que le dolieran los pies? Que le doblara Ah, que le doblara Ah, por los tacones Ah, que eran tacones Cabal Sí Es que no tenía ruedita Ajá Pero me hicieron Más o menos Más o menos Susto Yo le voy a dar un 6 Un 6 agarra el 10 Un 6 y el 10 Ahí está 6 Cabal 9 Ahí está Entonces Un 6 Para la pareja Vaya Entonces Pasen a sentarse Por favor Y vamos a llamar A la siguiente pareja A la pareja De los Romanos ¿Qué sería usted? Erazo Menjiba 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 Erazo Vaya Cuaki Vamos a ver Niña Cuaki Por primera vez Bailando Una Lo que sea ¿Está lista Niña Cuaki? ¿Está listo Papi Sugar? Siempre ¿Está listo DJ? Vaya Entonces Si están listos Arranquen DJ Armandini Esos son Mi hermano Dijen Ana ¿Está listo? 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 jajaja a ver que le quiero a ver que le quiero mira Max Max no Max Max no se ponía en mi pie se la... se rebuscan para el la cagada marcha canna han canna 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 gana acion ch詞 canna ¡Gracias! ¿Está yendo o va? ¡Gracias! 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 ¡Hejera esta fija! ¡Gracias! ¿Quién me gana el agua y la tirarse? ¡Jajajaja! ¡Gracias! ¡No voy a dejar que acabe! ¡No voy a dejar que acabe! ¡Bien! 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 Un aplauso entonces para los hermanos Erasol. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo ha cambiado, niña? ¿Quién la miraba? Y mire que anda peinadita hoy, bien... Anda, ya sabía. Sí, va. ¡Bien! Entonces, jueces... ¡Jugaros! ¡Díganos a ustedes! su decisión empecemos con los caballeros Don Pululo, empecemos con usted con micrófono, por favor con micrófono, en micrófono con micrófono, en micrófono en micrófono, en micrófono en micrófono, en micrófono en micrófono le recordó su juventud va que sí va que veo que les queda viendo así bailaba yo como papi chico ya no me acuerdo yo le puedo dar un 9 un 9, vaya 9 para los hermano Mejibar vaya vamos a ver una una caballera caballera niña sirena que le pareció a usted la pareja de los bichitos pues me gustó yo por hora el día que le he quebrado todos los dientes a la pobre ah pues sí ¿qué es usted? ha perdido es que le pasó a usted no entendí desprezo de qué pues desprezo dije pues sí está perdido ahí se lo va no pues me gustó mucho y yo le doy un 9 9 aplausos señores de color los Mejibar a las sobradas Mejibar vamos a ver niña Lidia ¿qué cree usted? ¿cómo le hicieron a estos bichitos niña Lidia? fue sin comentario le puede dar un 8 pero ¿qué sin comentario usted? porque sí como dijo la Xenia que feo tu modo va Xenia feo el modo niña Lidia va no deja sin comentario a las dos parejas que va vaya Dios mío y mo no es para ella de baile va que suena bueno Mr. Bon con solo que no me haya salido usted que sin comentario por favor yo tengo bastante que decir vaya díganos pues mira hay algo que noté yo bastante y es que esta pareja que más trabajo te ha dado va que Siba porque para agarrarnos no estaba Chicho me tenía que tenía que moverme de todos lados estos Chichos andan film a mí me llegó el ambiente de los dos que lo hicieron con alegría con todo el ambiente Siba hasta la sonrisa dibujada en su rostro pero aquel día dije la sonrisa en la boca y donde más me dijeron no pero si se veía que estaba en la sonrilla si 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 lo que dijo quien fue lo que dijo yo y a la primera pareja que no le pusieron sabor ¿quién fue lo que dijo Daniel Lidia a usted ¿quién dijo eso? Daniel Lidia y esto si le pusieron sabor ellos lo que me gustó de ellos es el carisma como el que me dieron y le ponemos y le ponemos los que están chiquitos sí bueno de estatura sí de estatura le faltó cintura lo toco está bien también pero también lo que comprende porque aquí comen bastante pero si le hicieron todo el amor del mundo y yo por eso le faltó un poquito para que me convenciera de que le hacía el día así que le tenía un nueve un nueve vaya entonces aplauso para la pareja de los hermanos era su una foto para su face pues ay yo soy mi hermanito vaya después foto foto familiar hoy si va como ya son famosos ya me abrazo basta la Nayeli también entonces y Miki vaya ahí la Lara también anda al escuadrón pues uy el pojo no vaya entonces la sumadora Sumona Sumona vaya va que yo raro va a decir ella yo no tengo vaya ni a Chofi dígame por favor los resultados pareja número uno cuánto al total los Cheche fueron 31 puntos 31 puntos los hermanos Gómez fueron 29 puntos 29 los hermanos Erato 35 puntos 35 puntos entonces resulta que tenemos el tercer lugar para la pareja de los hermanos Gómez aplausos por favor segundo lugar para la hermanos no 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 son hermanos son los Che Chuy y la Chiqui y la Chiqui y la Chiqui y primer lugar para los hermanos Erato por favor y un fuerte aplauso para la niña Cuaki y Papi Chuga seguramente y para eso tenemos un premio verdad Armando pensamiento punto com vaya explícanos el premio a la poquita puensa de aspeto como la cabal cabal para que no pierda 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 entonces pasen aqui el reto por favor hermanos era su solo estan completos porque los demas andan son 50 dolares para las 3 parejas divididos en 25 15 y 10 25, 15 y 10 ah entonces premio para los 3 lugares ah bueno entonces como en esta nueva ocasión votaron los jueces y asi quedaron los resultados entonces el primer lugar para los hermanos Geraso segundo lugar para los Che y tercer lugar para los hermanos Gómez asi que seria 25 15 y 10 ahi las disculpas del caso porque este reto estaba desde hace hay poquitos hay poquitos hay poquitos como 13 metros bueno jajaja y la cuaqui ya queda como y mi pisto jajajaja tiguito le dice y mi pisto vaya entonces un aplauso por favor para los jueces ni a Lidia muchas gracias ni a Jirena muchas gracias Mr. Bo muchas gracias y Don Alo muchas gracias bueno entonces continuamos porque esto todavía no se acaba continuamos con una que se va a poner buena si 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 cabal ya pueden pasar a sentarse a disfrutar del show porque viene 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 algo bonito hay que darle 400.000 suscriptores ya está 400.000 suscriptores muchísimas gracias a los 400.000 suscriptores muy pronto el medio millón aunque se escuche así como ah que fácil va pero pero no medio millón es media meta que tenemos nosotros si ahorita si si nosotros vamos a alcanzar ya vas a ver si claro claro y también gracias a todos los que se han subido con nosotros también muchísimas gracias ahí a todos los suscriptores del plus a todos los que van a ver también el sabor plástico ahí nos van a decir que antes el desmetido pues ellos el desmetido ahí cuando me invitan pues el desmetido pues si y aunque no le inviten a usted es que el desmetido aunque no le inviten ahí ajá mire yo pues ahí ando el desmetido siempre en todos lados si eso es cierto mira la barucata jajaja bueno entonces regresamos muchachos venimos con un reto bonito de eh pimpinela y se llama a esa esa es vay fue la quien fue ahí fue la felipín uuuh chucos obicho volumen lleva ¡Gracias!